Información desde el Cusco, estamos en el mes tan importante que tiene nuestra ciudad imperial, el mes jubilar. Y hoy se celebra la entrada de Corpus, una festividad de la Iglesia Católica, en la que honramos el sacrificio del cuerpo y sangre de Cristo, glorificando a Jesús en la Sagrada Eucaristía. Cusco es una ciudad de mucha fe, de mucha tradición, Nicolás. Nos invitamos a todo este turismo nacional, turismo extranjero que está llegando. Hay un impacto de verdad increíble en estos días, no solamente en el mes de junio, se espera que en el mes de julio también, por lo menos 60 mil turistas en la ciudad imperial del Cusco. La entrada de Corpus desde muy temprano, apreciamos en imágenes la subida del patrón, como el doctor San Jerónimo desde muy temprano, que llegó a darse la mano con el patrón de San Sebastián, luego enrumbando por la Avenida La Cultura, hacia la Plaza de Armas, la bajada de la Mamacha Belén, la tradicional fiesta en la ciudad imperial del Cusco, Santa Bárbara también en Santa Ana, San Cristóbal, el patrón de San Cristóbal, todo un desfile de santos, de fe, de colorido, en este momento que se está viviéndose en la ciudad imperial del Cusco. Es la entrada de Corpus aquí en la ciudad imperial y también hoy es la degustación del plato bandera a través de exitosa. El plato bandera de la ciudad imperial es el chiriuchu. Chiriuchu quiere decir, Nicolás, chiri frío, chuchu comida. Una comida fría, el chiriuchu a base de cuy, de gallina, del tostado, del charqui, del queso, de ese rocoto. Es un plato bastante tradicional en cualquier festividad y más que todo en este mes tan importante que es la fiesta del Cusco, se saborea el chiriuchu. Vengan todos, si no conocemos Cusco, no conocemos el Perú, estamos en una fiesta tan importante aquí en la ciudad imperial. Informó Brenner Castillo Nicolás en los 99.3 de la FM, la voz de los que no tienen voz.